Buenas noches Murcia, viva México, viva, viva Murcia, viva. En tu pelo tengo yo, en el cielo en tus brazos el calor, en el sol en tus ojos tengo luz, pero una y en tu lágrima sabor me va a encontrar. En tu boca hay un panal, te vienes y en tu aliento escucho ya, tu voz por tus ojos y boca, por tus brazos y feo, por tus lágrimas y voz, me muero. En tu pelo tengo yo, en el cielo en tus brazos. En tu pelo tengo yo, en el cielo en tus brazos el calor, en el sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas amor, de mar en tu boca hay un panal, te vienes y en tu aliento escucho ya, tu voz por tus ojos y boca, por tus brazos y feo, por tus lágrimas y voz, me muero. ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! 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 su sordera con unos hijos tan buenos y maravillosos como nosotros México, México les ama México les recibe allá con los brazos abiertos como ustedes también nos han recibido acá en España los lugares en los que hemos estado han sido realmente fantástica la estadía, la atención y sobre todo el encontrar la hermandad de la tuna como en todas partes del mundo debe ser el siguiente tema que vamos a interpretar es algo muy mexicano que hemos preparado para ustedes, se llama Opurrí Mexicano si se la saben, cuéntenle con nosotros que se escuche hasta México de Murcia para el mundo quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana México, México, México y morir soy puro mexicano nacido en este suelo en esta hermosa tierra que es mi vida nación mi vida es mi bandera seguro la mansilla de cuando el corazón de la policía en este suelo viva 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 con suelo viva 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a los que bailaron también! ¿Ya se cansaron? ¡No! ¡Ya se cansaron! ¡No! ¿Y ustedes muchachos? ¡Tampoco! ¡¿Les seguimos?! ¡Sí! Vamos a cantar una bonita canción a cargo de Tuno Monigote Esperamos que sea de su agrado folclore mexicano para todas las chicas guapas con dedicación especial para todas las bellas damas de Murcia es lo que dice así venga muchachos Dice que por las noches nomás se le iba el duro llorar Dice que por las noches nomás se le iba el duro Tomás Pura del mismo cielo se estremecía el odio de su llanto como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando Ay, 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 ay Cantaba Ay, 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 ay Regia Ay, 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 ay Llorar De pasión mortal En su muerte la ¡Gracias! 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 ¡Queremos bailar, Murcia! ¡Vengan con las palmas arriba! 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 ¡Vengan con las palmas arriba!